El aventurero sigue ganando reputación en las principales ciudades. La gente lo ama, pero observen. Mira bien, aventurero, tu pueblo se muere. Te crees fuerte, pero no eres más que un pobre y débil cobarde. Mini guía de Grindeo Extremo Megaprofix Edition. No le hagas caso a ese viejo. Aventurero, has trabajado duro y es hora de que saques a relucir ese equipamiento y obtengas beneficios de ello. En cercanías de Karsakor Tristeza y en el norte de Erbati, encontraremos zonas con alta densidad de bestias. Si combatimos con ellas, obtendremos grandes cantidades de objetos. El secreto está en formar grandes cúmulos de bestias y acabar con ellas utilizando nuestros asombrosos poderes. Si ves que es complicado para ti solo, puedes unirte a otros jugadores ya que todos gozarán del beneficio de deleitarse con los manjares dispersos por el campo. Podrás obtener pociones, recetas, equipamiento y oro entre otras cosas que podrás utilizar o vender en el mercado y así nadar en un mar de semillas estelares. Y así concluye esta guía. Así que ve aventurero y muéstrale al viejo malo cuantos pares son tres botas. Suscríbete para más contenido de calidad, sigue los directos en Twitch y únete a la comunidad de Xbox Live llamada Bless Unleash Nuevo Londo para compartir experiencias en esta gran aventura. Links abajo en la descripción.